Me llamo Ramón y soy un troll. ¿Por qué vivo en un búnker de supervivencia fortificado? Porque del otro lado de mi puerta acecha una pesadilla. Llamada Poppy. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Poppy es la reina de los trolls. Y ella no tiene la culpa de ser tan dichosamente feliz. Jamás ha enfrentado un verdadero problema. Hasta ahora. ¡Mastelillo! ¡Ramón! ¡Mubertén acaba de atacarnos! Un delfeno. ¡Se llevó a todo el mundo! ¡Papá! ¿Cuál es tu plan? Rescatarlos y volver a casa a salvo. ¡Lo logramos! Usarás recortes para liberarlos. Eso sí me dolió, Ramón. ¡Súfétate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Choca el puñado! ¡Uh! Segunda velocidad. ¡Nyaaaah! ¡Sí, mejor corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!